¡Vamos con el resumen de lo que ha dejado este partido! En el Montero se enfrentaba el cuadro de Guavirá ante Bolívar. Once partidos sin caer para el cuadro de Guavirá y más importante, tres victorias consecutivas en las últimas tres visitas de la Academia Paseña. Carmelo Algarañás, uno de los refuerzos de Bolívar en esa primera llegada. Abasto Flor, el mejor hombre en ataque que tuvo el conjunto de Guavirá generando problemas, pero más problemas los que generó Tonino Melgar en el otro costado, quitándole, robándole el balón a Ruiz Díaz para después engañar a Santiago Echeverría y definir ante el portero Cuellar y al minuto 22 marcaba el primer gol del encuentro. En un partido donde se generaron pocas chances, donde las defensas estuvieron acertadas. Más para el conjunto de Bolívar. El cruce, Carmelo Algarañás que intenta controlar. Rodríguez con el despeje, el rebote que le cae a Carmelo Algarañás. Y festejaba de esa manera el segundo tanto de Bolívar, pero no. Pasaba revisión, ingresaba el VAR en acción y marcaba que estaba adelantado el delantero de Bolívar. Por lo tanto, el segundo gol no subía y de esa manera se iba a cerrar la primera mitad con esa diferencia a favor para el cuadro de Bolívar de un tanto contra cero. En la segunda mitad, el desborde de Pablo Herbías que trataba de encontrar a un compañero. Antes el portero Cuellar. Aquí el remate apresurado de Carmelo Algarañás, pero no hay comunicación efectiva entre Echeverría y el portero Cuellar. Y el balón que queda suelto lo aprovechaba Ramiro Baca que había ingresado en reemplazo de Tonino Melgar para marcar el segundo gol del partido. Primer gol con la camiseta de Bolívar y primer gol tras su retorno al país tras año y medio en Bélgica. Abasto Flor que había ingresado el cruce para que reciba el otro Abasto Flor Freddy con ese remate. Y en la primera ocasión donde encuentran disparo a portería, el conjunto de Guavirá batía a Carlos Lampe para marcar el descuento del partido. Eso ocurría al minuto 66. Bueno, así intentaba todavía encontrar respuestas el conjunto de Guavirá. Gran remate de asaque de falta. Mejor la respuesta de Carlos Lampe. Y a continuación tendría otra chance más con un cabezazo que también sacaría Lampe. Este balón suelto o balón largo más bien que trataba de encontrar a Gustavo Peredo. Lo intentó Guavirá, no pudo ser profundo. Cae en su casa 1 a 2 Bolívar. Se estrena con tres puntos de visita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!